Uno de los temas del día y que promete extenderse es el caso que involucra a Tamara Martínez y al colega comunicador Emilio López, quien tiene una dupla muy interesante con Manolo Ozuna en Politiqueando RD. La versión de los hechos que da la madre se dio a conocer en una llamada que ella hizo en exclusiva al programa El Sol de la Mañana de RCC Media. Escuché los 16 minutos de esa llamada y la versión que cuenta esta señora es un asunto, yo diría que increíble porque es una historia que tiene tantas ramificaciones. Tuve que escucharla después de la primera vez para identificar la génesis de dónde viene el problema que ella describe, lo que ella plantea. Y lo que queda en liso es el tema de que un niño o una niña que habría procreado Tamara Martínez, según dice ella, se dio fruto de un proceso de un vientre de alquiler. Y según dice ella, ella acusa a Emilio López de hacer un proceso de años de extorsión a Tamara en donde le habría ido expropiando bienes que eran de ella. Ahí se habla del tema del maltrato. Ya dice que inicialmente él lo hacía cada cierto tiempo, pero que luego el asunto se fue agravando y que dentro de un mes lo hacía varias veces. Tamara, recordemos que habría grabado un video en el cual explicaba que la agresión física era parte de un proceso de un experimento social, pero luego la misma Tamara Martínez subió un video en el cual ella dice que no, que no es un experimento. Este desmentido de ella misma se explica en el testimonio de la madre cuando plantea que en el momento crítico en el cual surge la necesidad de buscar ayuda de las autoridades, se le dijo a ella, tú tienes que desmontar eso del experimento social. No se puede quedar así, la gente tiene que saber, etcétera, etcétera. Y por eso es que ella graba el video en el cual incluso dice que metió la pata, etcétera. Aunque ese video hay otras cosas que no deja claras. Ahora bien, hicimos la tarea completa. Llamamos en el entorno de Emilio López y tenemos la información a este momento exclusiva de que habrá una contra, habrá una respuesta, pero sobre la base de pruebas. Emilio López ha prometido presentar pruebas, hechos que desmienten la versión que narra la madre. Ahora, cuando usted escucha esto, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿y a qué se debe entonces que la madre actúa de avalazos contra la pareja sentimental de su hija? Y ahí se revela que hay un problema de falta de entendimiento, hay un conflicto entre la madre de Tamara y Emilio López. Vamos a verlo adelante porque también tengo la información de que Emilio López fue incluso a reunirse con las autoridades, a presentar los elementos que, según plantea él, prueba que la versión de la madre no es tal como ella cuenta. Y cuando se habla, por ejemplo, de que Tamara tiene problemas mentales, eso lo dijo la madre de ella, pues según la versión de Emilio López, ese tema, eso de una enfermedad mental recae sobre la madre de Tamara. Ahora bien, la madre citó a Hopperman, o sea, Hopperman como supuestamente el abogado que representa a Tamara. Bueno, pues ahí ya tenemos un elemento fuera del cuadro, aunque esté involucrado, pero fuera de la relación directa, que pudiera, en caso de avalar si la versión de la madre se corresponde con la realidad. Ahora bien, si usted nos ve acá hablando de este tema, es porque la narración de la madre de Tamara es un cesarina, la señora cesarina, es un asunto espeluznante, es un asunto perturbador, así de simple. Yo hablé del vientre de alquiler, no como la manzana de la discordia, sino como el elemento que en el cuento, en el relato de la madre de Tamara es como el epicentro de donde supuestamente Emilio habría comenzado a sacar partido por un asunto que Tamara no quería que se le revelara al infante. Y ese es el punto más lamentable, porque estamos hablando de un niño, de una niña de cinco años que no tiene, en sí es un caso devastador que no todo el mundo sabría lidiar con él. Imagina entonces usted a una criatura de apenas cinco años recibiendo ese tema, solo sabe Dios cómo puede procesar esto ese niño, este hecho. Así que, repito, Emilio López se prepara para responder al tema, a las acusaciones, a la narrativa de la madre. Entonces, vamos a ver, ya está la expectativa de qué dirá también Tamara Martínez sobre todo esto, que me parece que tantos hechos en esa misma línea, en tan poco tiempo, un mes, mes y medio, no sé, en dónde, bueno, pero para llegar a esa conclusión que tendríamos que asumir que lo de Tamara es tal cual se está contando actualmente, cuando en verdad, pues, le corresponde ahora a Emilio López su réplica, que se plantea, será, según dice él, con pruebas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, recuerden que tenemos la quinta pata hablando de todo, pero no como todos. Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo y Edwin Cruz pueden suscribirse ahora mismo. La etiqueta encima de mi dedo para que hagan clic y le den para allá. Pero, pero, si usted de repente tiene la curiosidad, vamos a dejarlo con un clic de la quinta pata para que usted sepa de qué va el nuevo proyecto de Resorte Medial. Hubo un debate, señores, en el show del mediodía, entre a Iván Jóvenes G. Cortiñas, ex superintendente de bancos en los gobiernos del PLD, cuando Leonel Fernández, creo que fue tesorero de la República en el primer gobierno, no recuerdo bien el cargo, pero es un funcionario, fue un alto funcionario, hombre de confianza del entorno de Leonel Fernández y un hombre de trato muy decente, chévere, yo lo he visto, lo vi en el Mirador en varias ocasiones. Sí, sí, pero ese era un baño tibio, ¿cuál fue el lío? Un hombre de trato muy decente, no, pero tengo que ponderarlo, coño, ¿qué vaina hay? Sí, sí, pero el lío va muy bien. El lío es que el hombre, tú lo ves así, de que tranquilo y vaina, y se ha comido con yuca al director de Pro Consumidor, a Eddie Alcántara. Yo no sé, yo no sé si fue un, porque fue un debate, yo no sé a qué fue Eddie Alcántara. O sea, Eddie Alcántara fue a coger clases ahí, de verdad, fue a coger clases. No, porque es que imagínate. Eso da pena. Oye lo que pasa. Véanlo, véanlo, señores, que eso da pena. Sí, pero vamos a poner el contexto aquí, porque quizá mucha gente no haya visto de dónde viene el tema del debate. Por eso tiene la introducción, para que tú metas manos. Recuerden, Pro Consumidor y Eddie Alcántara publicaron en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino espacio pagado en los periódicos de circulación nacional, en todos los periódicos, lo que se conoce como portada falsa. Tiene una publicidad pagada, diciendo que la República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de la región del Caribe. ¿Qué pasa? Cuando sale eso, todo el mundo pega el cerebro, abusador, como que la cabana estaba... Entonces, para colmo, él la situó en 66 dólares, porque puse que buscar la imagen por ahí. ¿66 dólares? La situó en 66 dólares. Así que tal. Y todo el mundo le pone la mano en la cabeza, pero imposible. Porque 66 dólares, ¿cuánto son cuándo? 3.500 pesos, 4.000 pesos. Y estamos hablando de que la institución que sí está autorizada, que sí está avalada, y que sí hace una evaluación científica de la canasta básica, que es el Banco Central de la República Dominicana, sitúa la canasta básica dominicana por encima de los 44.000 pesos. Que ha subido, tiene una inflación acumulada en estos tres años, por encima de los 7.000 pesos. Solamente la inflación acumulada está por encima de lo que dice Edi Alcántara, que es la canasta básica alimentaria. ¿Qué pasa? A Iván Jó le respondió por Twitter, entre muchas otras personas, yo incluido, Bárbaro, abusador. Y él retó a Iván Jó, vamos a un debate público para yo... ¿Tú lo vas a decir? ¿Él es troll y lo ejerce? No, troll no. Es un ciudadano crítico, ningún troll. Es un ciudadano crítico. Claro, crítico, crítico, yo crítico. Troll, 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 troll. Entonces, lo retó a un debate público, a Iván Jó lo aceptó, fueron al show del mediodía. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, a Iván Jó se lo comió con yuca porque el tipo es economista, y sabe cómo se evalúan y cómo se supone que se debe hacer una estadística de la canasta básica. Primero, Edi falló en varias cosas. Él quiso decir que no habló nunca de canasta básica, sino de canasta básica alimentaria, queriendo cómo diferenciarlo de la canasta básica que uno maneja, que sería la canasta básica total. Aquí yo quiero hacer una parte para aportar ese dato a la gente para que estemos en contexto. Que los economistas, yo no soy economista, pero me gusta documentarme bien de lo que voy a hablar. Ellos la tipifican como CBA, canasta básica alimentaria, y la otra CBT, canasta básica total. ¿Cuál es la diferencia? Que eso, inclusive, no lo dice ni siquiera el gobierno, porque cuando me puse a buscar información, en la página del gobierno, mira, aquí en la página del gobierno, en la presidencia.gob.d habla, RD tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe. ¿Cuánto tú dijiste que publicó, Edi, y por consumir lo que estaba la canasta básica alimentaria, según él? 66 dólares. Con 43 centavos, mira este artículo que dice aquí, mira. Un estudio que hicieron para Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la República Dominicana, dice, la conclusión, en este pequeño párrafo, de este trabajo explica que en la actualidad el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor la posee la República Dominicana, con un costo de CBA, canasta básica alimentaria, de 189 con 46 dólares, seguido por El Salvador, con un valor de 249 dólares con 0.09 centavos. O sea, somos la que la tenemos más económica. Según el gobierno. Ah, según el gobierno. La canasta básica alimentaria, que voy a dar otra explicación de eso para que ustedes entiendan. Primero aquí quiero señalar que Edi dice que son 66. Ey, ey, yo vi el debate, yo no entendí, tú lo estoy explicando a ellos. Exactamente. Tres veces. No, pero no lo del debate, sino los conceptos. Se puso tres veces más barato, 189. No, no, exactamente. Tres veces más. O sea, el gobierno publica en la página presidencia.gov.2 que la canasta básica alimentaria dominicana es de 189 con 46 y ProConsumidor Público 66 con... Se potricio. Sí, con 43. Se potricio. Se potricio con 40 y pico. Este es un público loco. O sea, tenemos dos montos en el gobierno. Él mismo que en el debate decía que ustedes se contratan y dicen porque dicen una cosa u otra. O sea, ¿a quién le creo? ¿A la presidencia o a Edi? Ok, pero ¿qué explicación dio de él de esa diferencia? No, lo único que hizo fue diferenciar. Él habló de eso. Él habló de su parte, de su valor. De canasta básica total y canasta básica alimentaria. Ahora. La alimentaria esa, no es la total. Exactamente. Ahora, yo quiero aportar cuál es la diferencia para que la gente entienda de lo que es canasta básica alimentaria y canasta básica total. En estadística, como lo manejan los bancos centrales. La canasta básica alimentaria se cuantifica que son menos productos en el grupo de personas que están en la indigencia. ¿Por qué? Porque se supone que es la mínima cantidad de productos que pueden comprar para subsistir. Y la canasta básica total habla de las personas que se encuentran en la línea de pobreza. Entonces, aquí yo agrego otro jabón alzón. Yo digo, concha, entonces, ¿cómo el gobierno me está hablando de canasta básica alimentaria? O sea, que ya oficialmente estamos hablando de que estamos en la indigencia como país. Yo dejo esa pregunta en el aire. Porque aquí el gobierno no explica eso, que SBA ni SBT, sino me dice, la canasta básica alimentaria dominicana es la más baja. Son tanto, 189 dólares. Y se vende como un logro. Como un logro no, sino como algo positivo. Cuando estadísticamente la canasta básica alimentaria, repito, habla de las personas que están en la línea de la indigencia. Y la total habla de las personas que están en la línea de la pobreza. O sea, una gente pobre, que es lo mínimo que le cuesta la canasta básica que le mantiene los nutrientes para vivir bien. Para vivir, aunque sea pobre. O sea, si lo calculamos a cómo está el dólar aproximadamente. No comen lo mismo en cuestión de producto los que están en la indigencia que los que están en la raya de la pobreza. Sí, la pobreza. El indigente come pan y agua. Sí, traducimos. El que está en la raya, come quizá un huevo y tantita bichuela. Exacto. O un plátano. Entonces, para concluir, para dejar el contexto plasmado aquí de lo que se está debatiendo. Eddie Alcándara, de Pro Consumidor, señaló en la publicación pagada de que la canasta básica alimentaria, aparte que él sacó un número ahí de 66 dólares, no sé qué es lo que él dice que es canasta básica, lo que él decidió que se come. Que carece de carácter científico, investigativo, porque, por ejemplo, el Banco Central de la Ruta Dominicana evalúa los precios de casi 8.000 centros de venta de comida, o sea, entre supermercados, colmados, y Eddie Alcándara evalúa como de 25. La canasta básica dominicana tiene más de 360 artículos básicos, y Eddie Alcándara habló de unos 45, 44. O sea, que él decidió cuáles son los alimentos que ellos quieren de la canasta básica, supuestamente en un foro internacional que está de Pro Consumidor, que tiene que ver con los precios de las cosas que más se compran, que son otras cosas. Tú me dices, bueno, de la canasta básica alimentaria, que son estos 360 artículos. ¿360? Sí. No, eso yo no lo... Sí, sí, sí. Básica alimentaria. Básico. Sí, claro, porque recuerda, por ejemplo, que tú puedes tener entre aceite, aceite de soya, entre los diferentes tubérculos, cada uno, plátano, yaudíacos, eso entra dentro de la canasta básica. Ahora, que no sea lo que tú más compres. Entonces, tú me puedes decir a mí que el puro consumidor hace una investigación del producto que más se vende, por ejemplo, de las carnes. Tú no me puedes decir a mí que lo básico nada más es pollo, cuando el dominicano come pollo, come cerdo, y lo produce aquí en gran cantidad. Ahora bien, ¿qué es lo que más se compra? ¿Qué es lo que más se compra? ¿Qué es lo que más se compra? El pollo. Entonces, tú puedes, como un puro consumidor, decir, bueno, yo hago una investigación prioritaria alrededor del pollo, porque es la que más se consume, ¿verdad? Para ver el impacto que tienen en los costos para nosotros defender al consumidor. Ahora, tú no puedes plantear eso como una investigación científica para evaluar el costo de la canasta básica. Eso lo hace el Banco Central.